Jajaja Uno es uno es uno Listo, ahora si Ya A ver, levanten sus bares por favor Levanten sus bares Levanten, levanten Levanten sus bares Ok ¿A quién les falta? ¿A usted le falta? ¿Le falta? No, le falta, es uno por cada uno No, ya de la morita Jajajaja Ya Todo lo que